El grupo de baile también estrena una bonita jota, la jota del ta y té. Es una obra del compositor navarro Joaquín Gastambide, que mezcla la copla malagueña con la bravura de la jota aragonesa, pertenecientes ambas a la zarzuela Los Caballeros de la Tortuga. El baile es creación del coreógrafo José Miguel Pamplona. El baile es creación del coreógrafo José Miguel Pamplona 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!